Hola, soy Eno Oleaga, vuestro profesor de Plan de Medios. En Plan de Medios lo que veremos es qué son las bonificaciones de medios y cómo influye en la empresa, en la estrategia de marketing, qué medios tenemos a nuestra disposición, desde los tradicionales, prensa, televisión, radio, hasta los digitales, que día a día se van incorporando nuevos medios, nuevas estrategias y nuevas maneras de impactar a nuestro público objetivo. Gracias. 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 Gracias.